La campaña del presidente Trump emitió un comunicado también diciendo que continuarán luchando por el pueblo y por esta nación. Ellos pidieron que cada voto emitido de manera legal sea contado, haciendo eco del discurso del presidente quien alegó sin evidencia alguna que hay votos ilegales. La campaña además acusó a los demócratas de supuestamente poner resistencia a la transparencia en el proceso electoral y aseguró que utilizará todas las vías legales disponibles. Nosotros por supuesto que tenemos cobertura en equipo desde los estados clave donde se están peleando y cada uno de esos votos.